Gracias papito por enseñarme a ser valiente y no dejar que me rinda, por contarme cuentos antes de dormir y espantar mis desadillas. Gracias por darme valores y mucho amor. Simplemente gracias por ser el mejor papá del mundo. No importa la edad que tengamos, pequeño o grande, él siempre será nuestro héroe. ¡Feliz día papá! Te desea tu cooperativa de ahorro y crédito San Isidro.